Crestia y princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se le crea. En tan graciosa belleza. Mírame con compasión. No me dejes, Madre. Mírame con compasión. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se le crea. En tan graciosa belleza. Muy bien.